Me causa problemas verte llegar Pues automáticamente con la mirada empiezo a desnudarte Las cosas ajenas no se deben tomar Me lo enseñaron de pequeño que si no iba a condenarme Y mírame, condenado en este infierno Enredándome en tu pelo Descubriéndote la piel Dejándome caer y me vuelves Me vuelves loco Poquito a poco voy perdiendo la moral No hay mucho que hacer, no hiciste un adicto a tenerte Si no estoy contigo en persona, estoy jugando contigo en la mente Nada de lo que aprendí, no sirve aplicar Contigo alrededor No funciona nada Ay mírame, condenado en este infierno Enredándome en tu pelo Me vuelves loco Escubriándote la piel No hay mucho que hacer, no hiciste un adicto a tenerte Poquito a poco voy perdiendo la moral No hay mucho que hacer, no hay mucho que hacer De rocillas pido quedar Castigado así Acostado aquí junto a ti Una eternidad Y mírame Mírame Condenado en este infierno Enredándome en tu pelo Descubriéndote la piel Me vuelves, me vuelves loco Poquito a poco voy perdiendo la moral Me vuelves, me vuelves loco Me vuelves, me vuelves loco Me vuelves loco Enredándome en tu pelo Enredándome en tu pelo Me vuelves loco Poquito a poco voy perdiendo la moral